¡Patrulla, adomemos el objetivo! ¡Pulamos esas habilidades! ¡Sobras de patrulla autorizadas! ¡Lantando vida, control! ¡La zona de Japón es nuestra! ¡Tenemos la delantera! ¡No hay la delantera! ¡Resistamos! ¡Nadie se escapa! ¡Contentaron! ¡Aquilón listo! ¡No tiene donde ocuparse! ¡Nadie se escapa, contadente! ¡Nadie se escapa! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Aquilón de reconocimiento! ¡La zona de patrulla es nuestra! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Él es que se queda alto! ¡Incidio de la comisión! ¡El bajo está listo! ¡Listos para el reconocimiento! ¡The cuatro de una! ¡Siente! ¡Incidio! La zona de patrullo 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 Caídos, pero todos aquí Haremos un poco de levanta de la zona de participación De reconocimiento listo Zona de patrullar 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 ¡Gracias!